En varias oportunidades, me han pedido que hable de la raza guir, una raza índicos bastante importante que es capaz de producir leche y carne. Hoy vamos a hablar un poquito más en forma de esta raza y ustedes evaluarán si es la raza que están buscando para sus ganaderías. Sean todos bienvenidos, disfrútenlo y pásenlo muy bien. Gracias por estar siempre ahí pendientes con nosotros. Bienvenidos. Producir leche en trópico medio y alto es más fácil ya que podemos hacerlo con razas de origen taurino, que su producción suele ser de grandes cantidades. Cuando queremos hacer lo mismo en trópico bajo, las opciones se nos pueden limitar de forma amplia. Antiguamente se solían destinar razas de origen cebollino de múltiples cruces o puras que estaban orientadas a producir carne, ocasionando una disminución grande en la leche que se aportaba a las crías de dichas vacas, haciendo un levante de terneras muy deficiente. Hoy en día, afortunadamente las opciones se han ampliado un poco, ya que además de contar con algunos cruces especializados o fabricados en trópico bajo, ha permitido que sea rentable este negocio en esas zonas. Pero una de las razas más utilizadas y destacadas para la producción de leche en esas regiones es la raza guir, un animal de origen cebollino que se especializa en producir leche y carne en zonas que por las altas temperaturas y la gran carga de parásitos externos e internos imposibilitan que una raza de origen taurino pudiera sobrevivir y si lo hiciera, pudiera ser capaz de ser eficiente y producir altas producciones lecheras. La raza guir es originaria de la India, región donde el clima es cálido, con pasturas y suelos pobres y secos, desde donde se han llevado a varios países tropicales, siendo uno de los primeros en adoptar y mejorar esta raza, el Brasil. Aunque hoy en día existen en muchos países de Centro y Sudamérica, en Brasil es donde más ha sido aprovechada su gran potencial genético, tanto para la raza pura como para sus cruces, siendo en carne el Brahman rojo o el hindú Brasil quienes han recibido en su creación grandes aportes de la genética guir para crear estas razas de origen cárnico, y en el guirolando de la misma forma para producir leche. Esta raza tiene una gran ventaja, además de poder producir unas buenas cantidades de leche, pueden producir unas crías machos que pueden ser utilizadas para la producción de carne, siendo de esta manera denominada como doble propósito, por la utilización para producir ambas actividades. Es frecuente y común ver como en las lecherías de otras razas taurinas de altas producciones, se tienen machos guir para producir animales que puedan adaptarse al trópico bajo, y para producir machos que puedan servir para cebarse. Esta raza tiene unas características importantes donde se destaca su rusticidad, su resistencia y su alta adaptabilidad al medio tropical, su facilidad de parto, ya que sus crías nacen de pesos bajos y su capacidad de producir leche. Aunque normalmente encontramos medias de producciones de 13 litros, podemos encontrar vacas destacadas que pueden llegar a producir 40 litros en un doble ordeño, pero si hay que tener en cuenta que estas altas producciones no las van a poder dar todas las vacas, sino líneas muy destacadas de la raza, que no son tan comunes. También como característica importante, hay que sumarle a su capacidad de sobrevivir, crecer y reproducirse, y asimismo alimentarse con pastos de poco valor proteico, y escasos en las zonas donde el calor y los parásitos se lo impiden a la gran mayoría de razas existentes en el mundo. Su talla es mediana, con una conformación de cabeza con una frente muy amplia, con unos cuernos caídos y dirigidos hacia abajo, y luego hacia atrás, con unas orejas largas y colgantes terminadas en una punta estrecha. Su piel es colgante y floja, el color de estos animales es predominante el color blanco, con motas de color rojo o también cojaspeado, aunque podemos encontrar animales con otras coloraciones diferentes entre las que se encuentran, el color negro o café. Su jiva es grande y es característica su forma similar a la de un riñón. El dorso y el lomo son anchos y horizontales y su grupa es amplia con un ligero desnivel. En cuanto al peso que pueden tener los machos adultos en promedio, rondan los 750 kilos, y las hembras adultas pueden alcanzar los 450 kilos, entre los 4 y 5 años de edad. En cuanto a sus crías, nacen de pesos bajos, que oscilan entre los 25 kilos en macho y 24 en hembras, característica que nos lleva a determinar que son animales que poseen una gran facilidad al parto. Los machos suelen utilizarse para reproductores, ya que como dijimos, son muy apetecidos para tenerlos como reproductores en ganaderías, tanto en animales puros de la misma raza, como para su utilización en atos puros de razas diferentes. Pero también se utilizan en algunas ganaderías para hacer cebados sus machos, pudiendo conseguir a los 2 años, pesos que pueden rondar los 360 kilos, en condiciones tradicionales de explotación. El primer parto de una vaca de esta raza, lo puede tener entre los 36 y 40 meses, y la longevidad de esta vaca, supera los 10 años de vida productiva, y como mencionamos antes, su producción media al primer parto, rondará entre los 9 y 13 litros, a 2 ordeños día. Hoy en día, la raza es una de las más trabajadas en los procesos genéticos, encontrando semen disponible de diferentes líneas genéticas altamente productivas, pudiendo encontrar semen nacional e importado de diferentes precios, y existiendo una amplia oferta de cantidades en pajillas de diferentes líneas de sangre, siendo hoy por hoy una de las razas que más se vende en el mercado de semen, para realizar inseminaciones en las ganaderías de leche, carne y doble propósito, demostrándonos así el alto valor comercial que posee la raza. La venta de animales de la raza guir, cada día va en aumento, siendo una apuesta acertada de decidirse por criar esta raza, ya que los precios de venta son muy buenos y rentables para el criador, además el volumen de venta de animales es alto y fácil de negociar. Además, quienes deciden por apostar por la venta de embriones y semen, hecho con sus animales, también logran conseguir buenos ingresos económicos en este proceso. La raza tiene un carácter noble y son de fácil manejo, pueden ser enseñados con facilidad a datos que utilicen estabilación o también que sean explotaciones que manejen potrero. Se adaptan fácil al ordeño manual como al mecánico, aunque a veces existen problemas con algunas vacas que poseen unos pezones muy grandes e irregulares, que pueden presentar problemas si se utilizan en ordeños mecánicos, pero no suele ser en cantidades grandes. Otro problema que también pueden tener es la de que algunas conformaciones de ures con ligamentos débiles de forma, en estos casos, serán animales que no serán longevos y muy propensos a producir mastitis. Estos casos, que no suelen ser tantos, sí deberían ser descartados de lato. Los cruzamientos más comunes se hacen con la raza Holstein, para producir un F1 que posea una rusticidad de aclimatación a climas tropicales y para mejorar con el Holstein la conformación de las ures y aumentar la calidad de la producción lechera. La mayoría de los cruces con los que nos encontramos de este tipo son los F1, o sea, la cruza que proviene por dos animales puros, uno Holstein y uno Guir. Gracias al amplio trabajo que se ha desarrollado en el Brasil, en busca de cruzar ambas razas y llegar a producciones mucho más elevadas, se determinó como raza sintética y denominada Guirolando, la cruza en proporciones de un 5 octavos Holstein por un 3 octavos Guir, como la ideal para así criar la raza Guirolando, raza que hoy por hoy es la más apetecida junto con la Guir para producir leche en lugares de trópico bajo. Y aunque Brasil fue el pionero en utilizar y fabricar los primeros animales de esta raza y sus cruces, hoy más países como Colombia y México han seguido el ejemplo trabajando en el mejoramiento genético de la raza. Tanto así ha sido el resultado que pueden conseguirse ejemplares en los últimos dos países que estén a la par o incluso por encima de la genética que se posee hoy en el Brasil. Si es bien importante tener en cuenta recordar que todas las razas que existen son buenas, que unas tendrán mejores características para adaptarse y ser manejados en nuestras fincas frente a otros que no lo serán así, pero definitivamente está por encima de la otra, solo que una será más adecuada que las otras para nuestro proyecto ganadero. Si esta es la raza que cumple con todos los parámetros que buscas y encima te gusta y estás convencido de trabajar con ella, pues no lo pienses más y lánzate de una vez a adquirirla. Acuérdate que el tiempo corre y cuanto más antes empecemos, más rápido lo conseguiremos. El que lucha y persevera siempre alcanza sus metas y sueños. Como ven, otra opción más para producir leche y para producir carne. La raza guir, una raza especializada en ambos o en doble propósito para que podamos tener en nuestras lecherías o en nuestras ganaderías crías buenas, con buenos pesos levantados y tengamos una buena producción de leche. Si les ha gustado el programa no olviden ponerle like, visítenos en nuestras redes sociales, siempre hagan sus aportes, es muy importante, siempre lo pido. Sigan haciendo los comentarios, no les dé pena. Yo contesto cada uno de los comentarios que ustedes aportan a nuestro canal, a nuestras redes sociales. Trato de siempre estar pendiente y contestarles personalizados uno a uno. Si tienen que escribirme 20 veces, escríbanme 40, no 20. Las que ustedes necesiten, que para eso estamos, vamos a contestarles a cada uno de ustedes las inquietudes. Vamos a tratar de los aportes que nos hacen de complementarlos o de aprender de ustedes. ¿Por qué no? Muchas veces hay cosas que nos toca investigar, que nos toca averiguar porque no las conocemos a fondo y gracias a esas inquietudes de ustedes logramos aprender más. Entonces es importante. O hay veces que ustedes mismos con los conocimientos que nos aportan, nos ayudan a madurar ciertas ideas que teníamos inconclusas. Es importante y realmente es muy satisfactorio el tiempo que ustedes se toman en participar del canal. Muchas gracias a todos por hacerlo. Soy un bendecido por tenerlos ahí siempre pendiente del canal y poder hacer esos aportes tan importantes que me llegan todos los días. Gracias, gracias mil a todos ustedes, porque sin ustedes, como siempre lo digo, no existiría este canal. Espero que lo hayan disfrutado y que podamos vernos en una pronta oportunidad. Así que nos veremos pronto. Hasta luego. Chau. 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 Chau.